Lo de los datos, en el caso del feminicidio, pues sí pueden estar relacionados al hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio. De todas maneras, no es un asunto cuantitativo, numérico, no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, independientemente del número. Entonces, vamos nosotros a seguir garantizando la seguridad, la paz. Es nuestro trabajo y hacemos todo. No somos indolentes, tenemos convicciones, tenemos principios y sobre todo somos humanistas y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes, del prójimo, a los dolores de la humanidad.